Hola mis panas, bienvenidos a este nuevo capítulo, un capítulo super especial, ya que bueno, vivimos el ascenso de San Martín de Bursaco, 87 años, tuvo que esperar su gente para celebrar este ascenso de primera C a la primera B metropolitana, pero bueno, les voy a mostrar ahora en este video la locura que vivimos durante todo el partido, felicidades, nada más les tengo que decir eso a la gente de San Martín, disfrútenlo, felicidades y ahora bueno, a disfrutar una categoría más del fútbol argentino. ¡Vamos a los villeros! ¡Vamos a sur! ¡Los valles a pichadas! ¡La gente sigue la buena que la mala! ¡Vamos a sur! ¡Los valles en el enero! ¡No somos amargos como ese cacelero! ¡Yo soy así! ¡Pasa más yo lo quiero! ¡A todos los jugadores los invitamos! ¡Tenés que salir campeones porque esta banda de la vez! ¡Vamos a sur! ¡Los valles! 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 ¡Los valles ¡Gracias! 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 La promesa que hice mi abuelo que falleció hace nueve meses. Por vos abuelo, acá estoy. La buena y la mala siempre. ¡Todo cumpliendo por vos abuelo, por favor! ¡Gracias! 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 Guadalupe. Que tienen toda la vida esperando este ascenso a la B Metropolitana. ¿Qué se siente en este momento que están por salir campeón? La verdad es que se siente una alegría, una fiesta, una locura. ¡Esto es Salma! ¡Esto es Bursaco! ¡ vale! Esto es Zona Sur. ¡Esto es Zona Sur para todo, para todo el mundo, para todo! ¡Esto es una fiesta! ¡Una fiesta que se siente! Para amigos que están en el cielo. Te los juro, Seba. Para vos, para todo. Para todo el mundo, para todo el venezuelo, para todos los que están mirando de acá. ¡Gracias por compartir toda usted una fiesta! Una fiesta para el mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A la primera vez Metropolitana explota el Francisco Boga. ¡Una locura! ¡Miren la hinchada, miren la grada, una locura, una locura, una fiesta total! ¡Miren la grada, una locura, una locura! ¡Miren la grada, una locura, una locura, una locura! ¡Miren la grada, una locura, una locura! ¡Miren la grada, una locura, una locura, una locura, una locura, una locura, una locura... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!